9 y 3. Entonces, íbamos acá. Las interacciones entre dos moléculas, actividad 2. Y las frecuencias normales de hidrógeno, normales de vibración, perdón. Bueno, es lo que voy a hablar ahorita. Y aquí la interacción H y H, V, R, pues es lo que les he contado para hacer estas interacciones entre dos moléculas. Bueno, entonces, la información que deben tener en el reporte de la actividad 2, entonces la información 1 es esto, Equilibrium Geometry Located, ahí se las coloqué. Esta presentación también está en el curso virtual. Entonces, es importante por lo que discutimos. Ustedes pueden obtener minimizaciones de energía como esta, gráficas como esta, pero eso no significa que necesariamente haya una geometría de equilibrio. Igual, es un método numérico y pues dependerá del criterio que hemos escogido. Aunque encuentren este mensaje, no, eso no garantiza necesariamente, con alta probabilidad, sí, pero no necesariamente, que es la geometría de mínima energía. Bueno. Y aquí están las distancias internucleares. Ah, bueno, sí, esa es la otra cosa que les iba a decir. Las distancias internucleares, pues cuando tenemos las moléculas sencillas, pues es una sola, es una sola, H y H, V, R, ya lo discutimos. Pero las, resultan interesantes las distancias cuando las moléculas, en este caso es H y H, V, R, entonces la distancia H y es 1,64, entonces la comparan contra la de H y. Mire que H y es 1,64 y estará 1,69, eso quiere decir que la distancia del enlace H y aumentó, se alejaron más por estar en un medio donde estaba el H, V, R. ¿Y qué pasará con el H, V, R? La distancia del H, V, R solo era 1,41 y ahora es 1,47, ¿de acuerdo? Y la distancia que hay entre el yodo y el hidrógeno del H, V, R es 4,44 AM, o sea, están bastante alejados. A la medida que esos se vayan generando, esta distancia en principio deberá, 4,35, 4,35, y aquí es 4,44, porque aquí están lineales y aquí están degeneradas, bueno, degeneradas, distorsionadas, ¿sí? Ustedes dirán que no es mucha distancia, ciertamente no es mucha distancia, pero es suficiente para bajar la energía desde 9,401 a 9,459. Bueno, entonces, esas distancias pues también son interesantes y es importante que por favor las coloquen en su informe y eso lo sacan de la tablita que está después de Equilibrium Geometry Internuclear Distancias. Bueno, siguiente entonces, información 2. La tabla de convergencias, ya la vimos. Eso era para el reporte de la actividad 2, información 2. Ahora vamos por el proyecto. Entonces, para el proyecto, la información 1, entonces la tabla con las frecuencias de los modos normales de vibración. Entonces, bueno, vamos a, este lo vamos a, bueno, no, dejémosla ahí porque siga calculando por si acaso. Entonces voy a cerrar todo esto. Ya, una vez que tienen esta molécula, entonces la tienen alineada, ¿de acuerdo? Y una vez que tienen eso, entonces van a Games con esa molécula, le dicen Frequencies y le dicen OK y les va a generar un archivo de run type gsiana y ese les va a, que la, miren que aquí están otra vez los 0, 0, 0, 0, 0, 0 y les va a generar entonces con estas distancias optimizadas en la región X, les va a generar un archivo donde va a calcular los, las frecuencias normales de vibración. Le dicen salvar como, lo ponen en su archivo de Games y bueno, ya lo tengo acá. Entonces, no lo voy a guardar y bueno, van a Games, van a Games, aquí les dije, aquí yo corrí para hoy, ¿no? Punto, bueno, en Windows es run gms.bat, run gms.bat, hivrfrecuencia.inp, hivrfrecuencia.log. Bueno, corren eso y tienen su archivo log y su archivo log lo pueden abrir con gravedit. Entonces aquí, y aquí le decimos que este input y le decimos abrir, vamos frecuencia, vamos a update end, asegurarnos que terminated normally. Aquí le van a decir geometric convert, este no fue un cálculo de geometric conversion, así que les va a salir un error, pero bueno, eso, tools, espectro IR. Ahora, read frequencies and intensities from the games, entonces el archivo log, open y aquí está nuestro espectro, eso es lo que queríamos hacer para el día de hoy. También, para que se vea bonito, entonces, pues ustedes hacen la, usan este density orbitals, van aquí a la M, buscan animations, buscan vibration y entonces, a ver, a mí me gusta ponerlo esto aquí así, esto lo ponemos acá así. Entonces, uno escoge la frecuencia de 2769, entonces la frecuencia del bromo y el hidrógeno. Fíjense que entonces aquí, para redondear todo lo que hemos dicho, entonces, aquí se está, esta animación nos muestra cómo se flexiona, cómo se estira más bien el enlace bromo-hidrógeno, ¿sí? Pero no afecta en nada al yodo, entonces, y esto ocurre en 2769, que es esta banda, y si lo pasan a 2400, entonces, ahora es la del yodo. Entonces, aquí está la del bromo con el hidrógeno, y aquí la del bromo, la del hidrógeno con el yodo. Y después, eso se va ya a las otras extensiones. Miren, una cosa interesante que también van a encontrar, van a encontrar estas frecuencias negativas, ¿sí? Esas frecuencias negativas significa que el sistema, acuérdense que este llegó a una geometría de equilibrio, ¿sí? Pero, en este caso, hay unos valores negativos, y eso indica que necesariamente este sistema no está en equilibrio, porque, como ya dijimos, este sistema ha degenerado, o sea, degenerado no, perdón, olviden degenerado. Este sistema que se ha girado, que tiene más interacción entre el bromo y el yodo, es de menor energía. Eso es lo que les está diciendo esas frecuencias negativas, ¿sí? Que el sistema puede aún minimizar su energía. Pero bueno, eso por ahora lo vamos a obviar, y nosotros nos interesa simplemente mirar que aquí está esta vibración, esta vibración, y eso corresponde a estos picos en el infrarrojo. Por acá hay una de 36, que correspondería a esta, fíjense que aquí se están moviendo las dos, ahí sí se puede pensar en la interacción, ¿de acuerdo? O salen muy cercanos a las otras. Aquí cuando le dicen, bueno, creo que esto nos toca pararlo, parémonos, ¿sí? Y aquí le dicen show pics, por favor. Entonces, aquí está. El cálculo te dice dónde sale la frecuencia y estas gaussianas, que, bueno, en este caso, lorencianas, líneas, pueden hacer gaussianas. Lo que te dice es un ensanchamiento hecho, digamos, por estimaciones, pero lo que el cálculo te da es estos valores de frecuencia detallados. Y aquí, pues, están los dos valores que se solapan. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por favor, en el proyecto colocan este espectro infrarrojo, esta tablita, y ya. Ahora, esa tabla, pues, de aquí va a ser un poco más complicado de obtenerla. Entonces, la tabla, entonces, me vuelvo a la presentación. La tabla donde en el archivo de salida les va a salir de este modo, ¿sí? Este, no me acuerdo ahorita qué molécula es, pero, entonces, salen los modos de vibración que tenga esa molécula y los valores de las frecuencias en centímetros a la menos uno y las intensidades. Perdón, las intensidades y las masas reducidas. Entonces, esa información también para que la coloquen y la analicen. Y, ah, bueno, aquí están los espectros, tal cual se los presenté. Y ya, eso sería. Bueno, si pueden comparar, o sea, si encuentran en el texto que les mencioné, si encuentran alguna información útil o si encuentran ahí su enlace, pues, lo colocan. Si no, simplemente no, colocan que no se encontró. Una aclaración, esta distancia que van a encontrar aquí es la distancia que hay entre los átomos, entre los halógenos. 4-11. Ok, bueno. Continuación, ah, bueno, esta es la misma tabla del mismo libro que les he mostrado y, entonces, aquí les había resumido eso paso por paso, pero creo que ya está hecho el proceso. Déjenme mostrarles, entonces, la última cosa que podrían, que deberían hacer, sí. Eh, ah, bueno, sí creo que está aquí. A ver si lo puse. No está, ¿no? Esos son nuestros enlaces. Quiero mostrarles. Esto está bueno. Bueno, aquí hay un cálculo cuando la molécula es lineal, no lineal. Bueno, pues, esos datos es todo lo que hemos discutido ahorita. Bueno, entonces, miren, para la, nosotros, este cálculo que hicimos, hoy, lo pueden hacer, o mejor dicho, yo lo hice para la molécula de HF, HF, ¿sí? Entonces, tenemos el HF solo, y aquí en esta gráfica lo que les puse fue el... Bueno, en esta gráfica, entonces, está el espectro infrarrojo, o sea, este espectro infrarrojo, que acá se ve bonito. Este. Bonito, pues acá me quedó no tan bonito, pero, pero es la misma escala de, aquí está la, dos centímetros a la menos uno. Bueno, venga, vamos a ponerle, para mejorar esta tabla de una vez, entonces, sin insertar. Aquí vamos a poner, este es el eje de energía. Entonces, este es el eje de energía. En este caso, esta energía está dada en, eh, número de onda. Número de onda. Y está medido en centímetros a la menos uno. Y esta es, Esta es, la intensidad de la señal. Intensidad del pico. Bueno, entonces, ahora sí. Aquí está, cuatro mil quinientos, hasta quinientos, listo. Bien, las señales que me dio la molécula de HF son estas azules. Entonces, está una aquí y otra acá. Bien. Después, tenemos las señales de la, de la interacción de una molécula de HF con otra molécula de HF. Y optimizado, o sea, que, eh, el equilibrio geometry located sea yo. Y esas son estas moradas. Entonces, está aquí una línea. Aquí está la otra línea. Aquí está esta línea. Aquí está esta otra línea. Esta línea. Esta línea. Esta otra línea. Y la, pero esa está optimizada. Y esa optimizada está, tiene una configuración no lineal, sino parecida a la que les mostré. Aquí, en ahora. O sea, es una configuración parecida a esta. A ver, ahorita no les, no encontré exactamente el, el, el archivo era lo que querías mostrarles, pero tiene una configuración parecida a esta. Simplemente no están lineales. Para, para dejármelo claro. Ese es el HF, HF optimizado. Entonces, miren, salen unos picos más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué salen más picos? Porque ahora hay interacción entre este hidrógeno y este, y este yodo, sí, y este hidrógeno y este bromo. Y entre este bromo y este yodo. Entonces, todo eso degenera, esas interacciones hacen que las vibraciones se degeneren. ¿De acuerdo? O haya más vibraciones. Digamos que si piensan en un resorte, hay más resortes. No es un resorte en una dirección unidimensional, sino en varias direcciones. Entonces, puede rotar, vibrar de maneras diferentes. Entonces, esas son las moradas que están aquí, aquí, aquí y acá. ¿De acuerdo? Y después está la molécula lineal. Entonces, yo alejándolas y evitando que se tuerzan y usando valores de energía que no me dan procesos de equilibrio. O sea, no genero moléculas lineales con geometrías de equilibrio o las genero, pero están suficientemente separadas. Entonces, pude hacer que el HF con el HF estuviera lineal. Y cuando está lineal, entonces me salen estas bandas, las verdes. Sí, salen dos aquí y aquí están las otras dos. Entonces, bueno, y esta deformada es un paso, que era lo que les estaba mostrando antes, un paso donde no está optimizado, ni está lineal, está en algún paso intermedio, está deformado, lo llame aquí. Y, pues, no es una situación de equilibrio tampoco, pero entonces comienza a darte señales en estas zonas amarillas. En conclusión, pues la idea es que ustedes por lo menos coloquen su molécula sola, de acuerdo, y la molécula optimizada. Entonces serían los azules y los morados. Y eso les mostraría cómo cambia el espectro a partir de una molécula, llamémosla pura, y una molécula que está interactuando con otra molécula. Esa interacción se ve en el espectro, ¿cómo? Se ve como que la banda se va corriendo, dependiendo, pues, de las diferentes interacciones que tengan y de las diferentes distancias y de las diferentes relaciones que existan entre las mismas, ¿de acuerdo? Pero, bueno, en final, ustedes ven que todas las líneas están o en esta sección que son de estiramientos o en estas que son de flexiones. Y los corrimientos se deben a el tipo de molécula. Si es un HF solo, astul. Si es un HF optimizado, pero no en posiciones lineales, las moradas. Si es una lineal, optimizada, sí, pero lineal, alejando los HFs, los verdes. Y una deformada intermedia donde no hay una condición de equilibrio, pero que podemos, en este experimento computacional, obtener valores, pues, que son los amarillos. Listo. Bueno, entonces, pues, eso era todo lo que tenía hoy para decirles, para tratar de redondear lo que son las dos actividades que nos quedan pendientes. Que las dos actividades pendientes, pues, son eso, la actividad dos y el proyecto final. Entonces, yo quiero aprovechar este último media hora, si están disponibles, si hubo alguna pregunta o si tienen alguna condición. Hay algunos muy avanzados que ya me han enviado una propuesta, un avance de la propuesta dos. Entonces, la idea es que la propuesta dos, digo, la propuesta dos, la actividad dos y el proyecto final se entreguen el sábado. Y el sábado, entonces, vamos a hacer seminarios de cinco minutos de cada quien presentando, pues, lo que hicieron, lo que aprendieron en estas, en estas que fueran dos, tres semanas, no, cinco semanas de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si queda alguna duda, alguna pregunta. Entonces, déjenme yo reviso mientras ustedes se animan a preguntar o a decir algo. No, esas son unidades arbitrarias, no tienen ningún significado más aquí de la... A ver, este está, vamos por partes. Estas son, finalmente, estas intensidades están asociadas con la... Con el cambio del momento dipolar. ¿De acuerdo? A ver, cuando la molécula vibra, entonces aquí es cuando sirven las animaciones. Cualquiera de estas, ¿sí? Ustedes han visto que, dependiendo, en abogado lo que se ve mejor es. Ah, bueno, va a parar esto acá. Va a parar esto acá y muestra, a ver si aquí me muestra... Bueno, en abogado uno le puede colocar en... Ah, mira, ahí está. Por error. Esto es el momento dipolar de esta molécula. El vector del momento dipolar. O sea, de este lado está el positivo y de este lado están los negativos. Positivos hidrógeno, negativos las cargas, la densidad de carga electrónica del gromo y del yodo, que son gigantescas. Entonces, todo esto es negativo y esto es positivo. Y entonces, el dipolo, el momento dipolar es este. Hay una forma de hacer que salga el valor, pero ahorita no recuerdo, no lo tengo aquí a mano. No creo que en el gavetito muestre. Bueno, en fin, el, el, la, la, déjame, bueno, no quería cerrar este, pero me va a tocar para poder mostrarles. Voy a cerrar este, me toca parar aquí. Ahorita lo abrimos si alguien necesita. Cerramos este y cerramos este. Y entonces ustedes pueden colocar aquí una cosa que se llama Debye. Debye, que Debye es la, son las unidades en las cuales están, ok, entonces aquí está. Si quieren vamos a una más adelante. Esta es la intensidad de ese momento dipolar, ¿de acuerdo? El momento dipolar, entonces, hace que cuando los fotones llegan aquí, sea mayor o menor la, la interacción. Y la interacción se manifiesta en términos de que ese momento dipolar K cambie más o K cambie menos. Normalmente, las moléculas que tienen momentos dipolares, miren que va cambiando porque como aquí, por error, puse otras moléculas, entonces, me va a tocar, ok. Entonces, en ese momento dipolar, puede cambiar mucho o puede cambiar poco. Y la intensidad de la banda del infrarrojo depende de cuánto cambia el momento dipolar, ah, bueno, aquí ya lo borré, cuánto cambia el momento dipolar cuando hay la vibración. Entonces, si este hidrógeno se estira, pues el momento dipolar va a cambiar grande porque el momento dipolar es la carga multiplicada por la distancia. Es como una palanca, así, para los que son físicos. El centro, el centro de masa multiplicado por la distancia de la, de la longitud. Entonces, entre más se estira esto, más larga la longitud y más cambio hay en el momento dipolar porque estas moléculas dipolares de bandas es muy alta. Y esa intensidad es la que está, eso se calcula con una integral que está metida, es de todos estos números que salen aquí. Y esa intensidad es lo que se grafica en el infrarrojo, en estos infrarrojos. Esas magnitudes del cambio del momento dipolar que están representadas por una integral que se hace en el proceso del cálculo de la, de la ecuación de Schrödinger. Bien, entonces, esas intensidades son las que están aquí. Yo acá en estos cálculos, son esas intensidades, algunas de ellas, por ejemplo, estas son ácido fluorídrico, entonces son muy altas, 8. Miren que estos valores acá alcanzan escasamente a 2.29, ¿de acuerdo? Para el caso del ácido fluorídrico son de 8 y esos son los que están dibujados ahí. No es tramitancia, ¿sí? No es tramitancia porque eso ya es una medida instrumental, ¿de acuerdo? Obviamente hay unas relaciones entre la intensidad de este pico y la tramitancia. Uno espera que los picos que tengan aquí alta intensidad tengan una señal muy alta en tramitancia también, pero pues no es directamente, no se puede calcular directamente desde aquí. En conclusión, estas son intensidades del pico en medida de la integral del cambio del momento dipolar de la molécula en función de, bueno, del movimiento de estas picos, ¿de acuerdo? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, tengo una pregunta. Sí. Con relación a la presentación que se debe hacer el día sábado, no sé qué posibilidades se tengan y pues si todos los compañeros están de acuerdo, si el profe también lo avala, de que podamos presentar, digamos, pues en las parejas las actividades y cómo los tres resultados de las actividades en un tiempo, por ejemplo, de 10 minutos. ¿A qué me refiero? O sea, en vez de hablar, digamos, individual, qué se aprendió, de pronto sería positivo que socializáramos los avances que tuvimos en cada proyecto, dado que pues cada grupo tuvo una molécula y una interacción de moléculas diferentes. Entonces nosotros lo que se tenga... La propuesta en concreto es hacer las presentaciones por grupo. Exacto, los grupos de trabajo mostrando los avances que se tuvieron en cada una de las actividades. Sí, me parece bien. Lo que yo quiero es que no sea, a ver, bueno, suene como suene, pero yo lo que no quiero es que el trabajo se recargue en una persona del grupo, por eso es que quería que todo fuera individual, pero entonces, pues sí, yo veo, por ejemplo, déjeme, o sea, honestamente se los voy a decir así muy claramente, yo veo que hay gente que es muy juiciosa, muy trabajadora, tiene dificultades y eso, pero luchan y eso es más importante que cualquier cosa y logran sus objetivos. Van a clase, llegan temprano, se van tarde, etcétera. Pero hay otras personas que no van ni siquiera a clase, hay otras personas que ni siquiera están aquí en el chat, creo. Entonces, pues, sí, entonces, y después, si yo califico un informe para tres y después un seminario para tres, entonces todos sacan la misma nota y de los tres solo uno trabajó, pues me parece primero que todo incorrecto y después injusto con el que trabaja y los que no trabaja. Entonces, bueno, en fin, pero sí, me parece bien. Solo quería decir eso y ya estamos de acuerdo con que trabajen para que hagan las presentaciones en grupo. Entonces, bueno, hay algunas personas que, pues precisamente por todo lo que les dije, no, yo no los tengo en ningún grupo. Entonces, pues, concretamente Claudia Macera Vargas y Carlos Andrés Quinche Castaño, pues supongo que ellos deberían hacer un grupo o si no, pues lo presentan solos. Y los demás, los demás son seis grupos, seis grupos, sí, señor. Entonces, si tenemos seis grupos, digamos, ocho personas, ¿a cuánto me dice? A diez minutos. Son ochenta minutos, sí, podrían ser ocho, diez minutos, quizás, no, no quince, no creo que alcance. Ocho minutos y unos, algunas preguntas, algunas cosas ahí que salen. Entonces, también les pediría para, por favor, lleven su computador donde tengan todo funcionando para que no tengan problemas en la presentación. Si necesitan algo, pues igual yo voy a llevar los computadores que tengo a la mano y tenemos instalado el Games por lo menos en, por lo menos en cuatro computadores con seguridad. Hay un quinto que no, no lo pude verificar el Sado, pero entonces serían cuatro o cinco computadores que tenemos disponibles por si alguien quiere hacer cálculos con Games y cosas de ese estilo en ese día o si lo necesitan para la proyección, etc. Pero mejor que lleven sus propios computadores, claro. Ok, muchas gracias. Si están de acuerdo, vamos a poner aquí en el chat que por favor, a ver, por favor. Por favor, por favor confirmar por el chat la aceptación de las condiciones y las condiciones para la presentación del Sado. Pues lo único que tienen que escribir es que digan que sí, listo, gracias. O bueno, si no están de acuerdo, pues dicen no. ¿De acuerdo? O de acuerdo. O listo, muy bien, muchísimas gracias. Bien, sí, la idea es construir un trabajo entre todos, pues yo simplemente soy una especie de orientador y pues finalmente la idea es que ustedes aprendan cosas, hagan cosas, aprendan haciendo, ¿no? Por eso me gustó cuando, bueno, sí, no importa, es un taller, sí, entonces hay que trabajar y eso es el aire. Bueno, bien, déjeme, yo quiero, pues así suene, escuelero, pero yo voy a llamar listas, sí. A ver, ¿Carlos Fabián Bautista está? Sí, ¿cierto? Presente, por favor. Presente, muy bien. Este es lunes 20, entonces pongo mal que sí. Después Nicolás Linsarralde. Presente. Presente, muy bien, gracias. María Mónica Cabral. María Mónica. Dice presente. Sí. Ahí está, ya la vi. Feliz Lady Juliet. Lady Juliet. Lady Juliet, si no la veo. No. Lady Catherine. Lady Catherine, tampoco la veo por acá. Lady Catherine. Alice Jennifer. Alice Jennifer se coloca siempre en la... Hola, profe. Sí, tú siempre apareces de primera ahí. Sí, profe, es que hoy sí tuve problemas con la luz, entonces me conecté un poquito tarde. Ah, sí, tú era la que me estaba timbrando. Listo, bueno. ¿Camilo Alfonso Navas? Sí, señor, aquí estoy. Camilo Alfonso, sí. Los juiciosos. Carlos Andrés Nova. Presente, profe. Bueno, hoy no, sí, pero muchas gracias. José Gonzalo Garzón. Presente, profe. José Gonzalo Garzón. Aquí está. Jefer Camilo. Jefer Camilo. Jefer Camilo, no lo veo aquí. Jefer Camilo. Eider Santiago. Presente, profe. Ahí está. Y Olga, Olga. Presente, profe. Siempre en pie de lucha. Cristian David Hilarion. Aquí, presente, profe. Ahí está, sí, también. Cristian, al fin tú pudiste con tu computador, que me quedó la duda el otro día, de correr los programas. Bueno. Y tenemos a Claudia Marcela. Profe, presente. Profe, presente. Nos queda Carlos Andrés. Carlos Andrés no lo tenemos por acá. Listo. Eso es. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, alguna duda. Déjeme revisar yo mi presentación. Todavía tengo compartida la pantalla con ustedes, ¿cierto? Sí, señor. El asunto es, lo mínimo es esto. Información 1 para la actividad 2. Información 1, el equilibrio localizado, que fue lo que discutí. Y yo ahorita hay que, ya vieron que puede haber algunas dificultades. Esta gráfica de convergencia de las energías. Y las frecuencias de normales de vibración, junto con sus espectros. Si me pueden, de ahí en adelante todo lo que hagan, eso es lo mínimo que hay que tener en los informes. De ahí en adelante todo lo que hagan, pues será ganancia y claramente va a ser tenido en cuenta. Listo. Bien, pues no sé. Profe, buenas noches. ¿Cómo te faltas yo en la lista? Bueno, faltas tú en la lista. ¿Cuál es tu nombre que, bueno, tienes? ¿Cómo es tu nombre? Perdón, que se me perdió. ¿Cómo está? Diana. Diana. Diana, Diana, Diana. Ah, ya. Sí, es que tengo un problema con... Diana Graciela. Diana Graciela. Sí, sí. Diana Graciela es la compañera de José Gonzalo Garzón. ¿Alguien más que me haya faltado en la lista? Profe, yo por aquí tengo a Lady Juliet en el chat. Ah, ok. Ella no se pudo conectar a la... Pero ya, déjame ver... Sí, sí. Y ahora, Graciela... Entonces, ahora sí, me decías que tenemos aquí... Por aquí está Lady Juliet La veo yo también Al lado de José Gonzalo Y al lado de María Mónica Ah, sí, aquí está Lady Juliet Lady Juliet Bien Listo ¿Alguien más que me haya faltado en la lista? Parece que no más Ah, listo, aquí ya estoy Ok, Lady Catherine ¿Dónde está Lady Catherine? Lady Catherine Bueno, entonces Lady Catherine también apareció Bueno Pues listo, no sé si tienen alguna pregunta más Una de 49, nos quedan 10 minutillos 11 minutos Si hay alguna pregunta, alguna duda O ya podemos dejar por ahí Por el día de hoy Eh, profe Señora Eh, le puedo enviar a su correo Lo que adelanté de la actividad Dos, porque es que veo Eh, la gráfica que se hizo del puente De hidrógeno Y a mí me da un pico muy extraño Entonces pues quisiera enviárselo Para que su merced me retroalimentara Así fue que de pronto en un paso Algo quedó mal Listo, mándamelo de una vez Mándamelo de una vez Y te lo reviso de una vez Listo, pues Ok Gracias Bueno, que estén bien Ah, bueno Eh, sí Yo en esta En esta semana Entonces En estos días Lo que voy a hacer es Les voy a habilitar Un Lo mismo que hicimos la vez pasada El turnitin Para que suban Para que suban Su actividad dos Y para que suban El proyecto dos O sea, escritos Yo como les dije Ya revisé algunos de sus escritos Ahí voy Paso a paso Toca con calma Pero Pues me gustaría que todos Tuvieran Ya algunas retroalimentaciones No he podido Avanzar más Pero Algunos Eh, ya tienen Eh, o alguna que otra Recomendación Entonces En la medida que avance la semana Yo espero tener un poco de tiempo Y Y terminar de las retroalimentaciones Si no puede Puedo hacerlo Pues por lo menos Eh Las recomendaciones generales son Traten de revisar la redacción Si O sea, que les quede La redacción Lo más Eh Bueno, no vamos a decir García Márquez Pero Que quede lo más clara posible A veces se van Errores de tipografía Eh Mete mal uno los dedos Entonces Pues uno los entiende Pero traten de echarle Una revisadita Como En la medida que sean Grupos de dos O hasta de tres Pues Tienen un poco más De chance de revisar Eh Que más Las tablas Traten Los títulos de las tablas De las figuras Traten de colocarlas Con Un poco más de detalle No Por ejemplo Dicen Eh Energía Tabla uno Energía de enlace Si Pero entonces Eh O algunos dicen Single point Si O punto sencillo Si Punto singular El cálculo si es de punto de energía Sencillo Pero Al final Lo que uno quiere calcular O lo que uno obtiene Es la energía Del sistema Entonces Es un cálculo De energía Del sistema Bueno Y esos Detallitos Es Por eso digo Me hubiera gustado Ponerlos más En cada caso En cada informe Pero en general Traten de ser un poquito más Rigurosos En cuanto a la A la A las palabras que usan Para referirse A esto Entonces Me refiero en concreto A Los cálculos Los cálculos Los cálculos Los cálculos